El regalo que me pidió, zapatos negros y media blancas. El regalo que me pidió, zapatos negros y media blancas. El regalo que me pidió, zapatos negros y media blancas. El regalo que me pidió, zapatos negros y media blancas. Ya entregue todas las cámaras. Si hubiera tenido una Canon.